Ahora nos vamos a más imágenes sobre esta fiesta del ingresante en donde todos se animaron, todos se animaron a hacer su show inclusive los chicos, hubo una chica que era de la comparsa Zapucay que se animó a bailar y también una de las alumnas ingresantes Vega de apellido que tocaba la guitarra eléctrica y nos cantó realmente con una voz dulcísima, lo vemos y de repente tengo el corazón vencido por esta ausencia y de repente veo que no vuelven tus ojos al acción Estamos en el programa de La Cuenca con los ingresantes, nombre y apellido Sergio Imaral de Víaz Echeverría ¿Estás en la carrera de abogacía? Sí, en el aula A ¿Qué tal fue la fiesta de ingresantes? Muy buena, muy buena, espectacular, me encantó Es la fiesta de ingresantes, nombre y apellido Carrera Gastón González y de ciudad abogacía Nombre y apellido Macarubi, van al contador público Bueno, ¿cómo viene el ingreso? Espectacular Divino, era lindo, re lindo, por ahora Nos despedimos con un baile, a ver La fiesta de ingresantes con que, ¿de qué carrera sos? Abogacía ¿Nombre y apellido? Abogacía ¿Cómo fue esto de la fiesta de ingresantes? ¿Te lo esperaban? No, no tanto, pero está buena la banda Pero la banda esta, nadie la conoce Porque somos gente de otro lado Bueno, pero la fiesta ahora se pone divertida Sí, estuvo bueno, está muy bueno Estamos acá en la fiesta de la ingresantes con ¿Con quién sos y de qué carrera? Cristina Abadía, abogacía ¿Cómo está la fiesta, Cristian? Está muy buena Espectacular, estamos haciendo todo A ver, la llamamos a las chicas ¿De qué carrera sos? Cristian Ciertura en psicología Cristian Ciertura en nutrición ¿Cómo están pasando en esta fiesta del ingresante? Muy bien, la verdad que vinimos las dos Pero nos estamos conociendo con otros chicos Así que fue lindo todo, muy divertido Muy linda la fiesta La verdad pensaron en todo, muy linda ¿Y cómo la estás pasando vos? Muy bien, muy bien Dijeron que hubo mucho espectáculo Estuvo bueno, todo el espectáculo El show, el comienzo, todo Comida, todo bien Muy bien, la comida, todo Con todas las chicas más lindas de la cuenca Carrera César Económica ¿Su nombre y apellido? Mi nombre es César Capsu Díganme el nombre y apellido de la carrera Agostina A, bueno, ¿de dónde sos? ¿Nombre apellido de qué estás justo? ¿A qué carrera estás por ingresar? Agostina de Zafani Codorno Y un salón por vos Y voy a ir a estar a vos Marcela Espinosa Ciencia Económica Contador público ¿Cómo están pasando la fiesta? ¿Cómo la están pasando? Muy linda Me encantó Como con todas las chicas Desanimó a cantar Todas, frente de todas Me encantó ¿Te esperabas de esta fiesta? Sí, sí, está muy bueno Bueno, muchas gracias